Cuando actúa, para terminar, para ser otro, me quedo en mi casa, digamos, ¿para qué quiero tener los mismos problemas si otro tiene los mismos problemas? O sea, yo quiero estallar como persona cuando actúo, no quiero hacer un personaje. Y estallar como persona, que es la actuación, se genera a través del trabajo sobre los múltiples planos que entran a jugar a la vez. Que tiene que ver con la música, con el espacio, con los otros, con la totalidad, con el lenguaje. El proceso este puede generar también una obra horrible, en relación a que no cuenta nada. O sea, no hay garantía de que si el actor produce la secuencia, es mejor que, digamos, que si ya estuvo escrito eso. Lo que sí me parece, en términos de intercambio, en relación al proceso, sí, porque es un trabajo que constantemente necesita de la refutación y se ve en el ensayo eso. En cambio, la literatura es engañosa en un punto, puede sonar interesante, pero cuando uno va a la cancha no funciona. Es débil, porque puede ser muy interesante literariamente, pero muy débil teatralmente. Un tiempo largo a esta parte siempre se buscó algún tipo de pensamiento en los grupos que se juntan. O sea, siempre hay como necesidades de querer contar, contar algo, de contarse. También depende, digamos, de las épocas, de las épocas como fueron, digamos, que pasa hoy. Se fue modificando de acuerdo a, digamos, la aparición de los festivales, por ejemplo, generó ese objetivo, digamos, que es el modelo, que se ha funcionado como modelo, y eso, nunca un festival puede ser, que es un hecho político, de, digamos, de algún país, por ejemplo, europeo, y que defina la estética, digamos, que sea el modelo de lo que sería el teatro que se ha sacado. Pero bueno, siempre me parece que igual hay mucha necesidad de, siempre hay necesidad de juntarse, porque en definitiva es eso también, el teatro es juntarse con los otros en relación a hacer algo juntos. Pero digamos, el Paracultural ya instalaba una especie de dramaturgia, donde el autor no estaba, el autor literario no estaba presente o adelante, y eso ya estaba, digamos, y en Andes también, digamos, como de siempre, hubo una lucha en relación a lo que sería el peligro que puede tener un texto en relación a que pueda dominar el centro del relato. Entonces, lo que se dice, empieza a estar adelante, empieza a empobrecer el relato de la trama. Pero eso es el peligro que puede tener, ¿no? No es que necesariamente tiene que ser así. Lo primero que surgió fue, digamos, el interés por este cruz, digamos, la farmacia y el travestismo, y el travesti, o el travestismo, como representan los travestis. Y después, este... el... el travestismo empezó a estar dentro de lo que sería este relato teatral, donde se desarrollan los vínculos de los personajes. Y entonces están muy especificados. No son la travesti joven, la travesti vieja, sino que están especificados en otros planos también. Es la novia de un citador, y tuvo una historia con Julia, en relación a la madre del siglo XVII, digamos. La historia con Julia es sumarle planos a las aristas, a lo que sería ese lugar para generar, este... para no contar el lugar travesti. Sí, obviamente, se cuenta el lugar travesti en un punto, pero está sumado a otros planos, no a fuga solo. Pero también se cuenta, entra a jugar lo que sería, como el relato, es un relato atravesado por la necesidad de hormonas, en casos que tiene la travesti y también lo que significa para el farmacéutico, en relación a que es un lugar de viaje de ida, o sea, que no va a tener más de eso, que también está ligado a la adicción de lo que sería, de lo que entra a jugar, es un amor viciado, digamos, un amor también, un amor negativizado, atraído por lo negativo. Y en ese sentido también, no sé, siempre también nos permitió como alejarnos de lo que sería un realismo social. Que no cuenta eso, porque están atravesados por fuerzas que vienen de lugares que no son psicológicos. No, porque hay que justificar, hay que, digamos, darle contención lógica a lo que sería, que el hecho de inyectar hormonas genera estar fundado. A la vez que es lo prohibido, lo oculto, lo que tienta, lo que es lo contrario a lo que sería el progreso, la prudencia, los valores medios, lo que es también el hecho de lo que sería, yo no voy a inyectar más allá de morirme unos años, no importa, quiero ser esto que soy. Digamos, hay algo de la naturaleza del deseo que también tiene moral. Y entonces, en ese sentido, los personajes también son muy activos, son miembros, no son tristezas. Los personajes, no solamente atravesados, sino la parte farmacéutica. A medida que se iban desarrollando los vínculos, nosotros nos íbamos alejando de lo que podía ser siempre el chiste en general, como que sería el tipo de clase media, de casado que es, así como que otra vez, digamos, fundar eso no nos interesaba. Y el chiste sobre eso, sobre la hipocresía, tampoco nos interesaba. Entonces, se generó, a partir de generar el relato, la aparición del relato, lo va especificando, ya son personajes. De todas formas, también el proceso nos naturalizó sobre el contacto sobre esos mundos. Y después, cuando lo mostramos, como que parece como que un mundo, nosotros tenemos dos áfiles por ese mundo, y esto nos parece natural, y estamos aquí. Entonces, perdemos un poco lo que sería la sorpresa de entrar en un mundo, en el abasto, donde será la obra, y que me remite a otro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!